Hola, soy Wendy Padilla, soy maestra de la UAS, la Facultad de Ciencias de la Educación. Imparto docencia en UAS Centro MAU, UAS 300 San Francisco de Macorís. Edita Hilario Bonifacio, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajo con la didáctica especial de la enseñanza de la literatura. Práctica docente en el recinto San Francisco de Macorís. ¿Qué me llevo? Dos palabras interesantísimas. La primera es la estructuración, porque ya en esta etapa del proceso de formación en ACE, nosotros ya tenemos la idea complementada. Ya trabajamos lo que es la estructura final de lo que es este programa y lo que implica este proceso. Y me llevo también la palabra perfección, porque a través de conectarme ya con los toques finales de este proceso, pues yo entonces puedo rediseñar y perfeccionar lo que sería mi accionar y el compromiso que tengo dentro de este proceso. De este taller me llevo una serie de estrategias sobre el aprendizaje socioemocional para aplicarlo con mis estudiantes en la asignatura de práctica docente 3. Todos los elementos que fueron adquiridos en este proceso siento que van a tener un espacio y un momento para ser aplicado. Desde lo que es nuestra práctica, desde lo que es nuestras vidas personales, el tomar en cuenta esos elementos de lo que son las emociones en todo lo que es el accionar y específicamente nosotros como docentes en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pienso aplicar todo lo aprendido, desde lo que son las emociones, desde lo que es tomar en cuenta a esa persona en su ser, en su esencia, aplicar los pasos del ACE, aplicar las competencias que nos implican, tomarla en cuenta, identificarla, conectarla con ese desarrollo de contenido de nuestras asignaturas. O sea, pienso aplicar todo, todo lo aprendido. Aplicaré los manuales en construcción acerca de cómo trabajar con el aprendizaje socioemocional. Aporto a mí como persona, cuando nosotros hacemos nuestro, lo que vamos aprendiendo, entonces somos capaces de reproducirlo y de provocar en los demás el cambio. Estoy en un proceso de internalización, de identificación y de conectarme más con mis emociones, para así poder conectar con las de mis estudiantes. En este programa me ha permitido tener una mayor motivación para realizar el trabajo con los estudiantes y el aspecto de poder compartir, socializar nuestra práctica docente con los colegas. Primero agradezco a Dios la oportunidad, luego a las instancias que se han involucrado en este proceso, en esta oferta, y agradezco el crecimiento obtenido a través de vivir, a través del aprendizaje, los espacios generados dentro de este entorno de aprendizaje, y siento que agradezco el rediseño que estoy haciendo cada día con lo aprendido. Agradezco la invitación que ha hecho el programa Avanza, para que de esta manera pueda aplicarse en el sector educativo.